Hey, muy buenas a todos que te trae, estáis, soy MrClelo10 y he estado por aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy no he podido hacer directo básicamente porque mi sobrino me ha quitado la play, vale, y no he podido coger la... Bueno, no he podido... Ahora mismo se acaba de ir, así que estoy editando el vídeo este rápidamente Y corriendo porque esta noche, vale, es muy importante que escuchéis esto, vale Esta noche estaré por Twitch desde las 10 en streaming hasta las 4, las 5 de la mañana Estaremos como 6 o 7 horas en streaming y diréis, creo que estás loco, ¿o qué te pasa? No, no estoy loco, ¿vale? Bueno, un poco sí, ¿vale? Pero no os preocupéis Voy a estar, ¿vale? Hoy a las 10 hacen la conferencia de Microsoft del E3 Y luego a las 3 de la mañana hacen otra conferencia, creo que la de Bethesda, creo, la de Square Enix, no sé, una de las dos Así que estaremos viendo las conferencias y entre conferencia y conferencia, mientras empieza una y acaba otra, ¿vale? Estaremos jugando a Fortnite, ¿vale? Entonces a las 10 estaremos viendo la conferencia de Microsoft Cuando acabe la conferencia de Microsoft, pues jugaremos Fortnite Y cuando empiece la conferencia de Bethesda, pues veremos la conferencia de Bethesda del E3, ¿vale? Lo voy a hacer por Twitch, básicamente, porque por YouTube no se puede retransmitir el E3 Ya que hay derechos de copyright y todo el tema, así que estaré por allá Así que si queréis ver las conferencias, la de Microsoft tiene buena pinta siempre O sea, suelen sacar buenos juegos Así que nada, gente, os espero por ahí por la noche Estaremos, ya digo, muchas horas en streaming, así que os espero por ahí, ¿vale? Tenéis mi Twitch en la primera línea de la descripción Bueno, gente, sinceramente, ¿vale? Estoy grabando esto y no tengo ni idea de cómo se va a llamar este vídeo Pero ni idea, no sé cómo llamarle Porque sinceramente es una partida que empieza súper lagueada, sin ningún motivo Creo que es problema del servidor, porque problema mío creo que no era Porque la gente se iba y, no sé, muchas cosas súper raras Y al final, pues, muchos de vosotros, ¿vale? Me decís Oye, Quiroro Siempre te encuentras gente súper mala, ¿no? Siempre, ¿cómo lo haces, no? Para encontrarte gente siempre mala Es verdad, no sé por qué, la verdad O sea, siempre me encuentro gente muy mala A ver, no, no nos vamos a engañar, ¿no? Siempre que subo un vídeo No hay ningún PvP con nadie interesante Y todo el mundo, yo qué sé, no parece que no sepa construir, ¿vale? Es verdad, os doy la razón Esta partida, en el último PvP, ¿vale? De la partida, es un PvP contra una persona buena Y, bueno, pues ya lo veréis, ¿no? Es una partida bastante guay Ya digo, al principio gracioso Porque va todo lagueado y está guay Y nada, os dejo con el vídeo Es una presentación tope larga Pero bueno, en fin Chavales, otra cosa Una cosita más Ayer os conocía muchísimos de vosotros, ¿vale? En el campo del Sabadell Que hacían un partido los... El equipo de... Bueno, de élite contra los Crazy Crew No sé, unos equipos de fútbol de... De youtubers, ¿no? De fútbol, básicamente Y estuve por allá, pues, básicamente Porque como es en mi ciudad en Sabadell Pues dije, oye, voy a acercarme, ¿no? Por allá Y mucha gente se hizo fotos conmigo Así que... Y mucha gente me dijo Que lo sacara en el vídeo, ¿vale? Todo el mundo que quiera Que le sacan el vídeo, ¿vale? Que me mencione en Twitter Con la foto, ¿vale? La subo a Twitter Y en el siguiente vídeo Saldréis todos los que hicisteis fotos Y os queréis que salga ahí en el vídeo, ¿vale? Así que nada Ahora sí que sí Después de tres minutos de presentación Se me hallo un poco la pinza Os dejo con el maravilloso vídeo Adiós Dejar un like, por cierto Adiós Luego, ahora la enseño Ahora A ver, que lag What? ¿No va? Mira ¿Hola? ¿No va? ¿Qué pasa? ¿Que voy a 127 de pin? ¿200 de pin? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Eso qué es? Esto, esto, qué... Qué broma es esto ¿Hola? ¿Mira? ¿Bro? Chavales Chavales No se puede... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Si no puedo moverme ¿Voy a jugar la partida así? Es broma, ¿no? ¿Esto? Pero el caso es que me pone Que voy a 17 de pin ¿Esto es problema del servidor? No es problema... ¿Esto es problema del server? No, mío Bueno, ahora 400 de pin 50 de pin ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Ahora mismo Espero que vaya bien ahora Supongo que irá bien A ver ¿Para dónde vamos? O sea, señoría Por ejemplo Balak creo, ¿eh? O sea, no sé Piedad y fibra óptica Pero si tengo 300 Mega simétricos O sea Si por conexión No es Va mal, ¿eh? Va mal Es el server El que va mal Balak Balak, mira Bro Quedan 82 personas La gente se está yendo De la partida Creo, ¿eh? No se ha matado nadie Somos, mira 81 Se está yendo la peña Mira, 80 La peña le va a Balak También, creo ¿Esto qué es? Hay que ganar Esta partida, tío ¿Qué es esto? Hay que ganar esta partida Hay que ganar esta partida, tú Tú, tú, tú Vaya mareo Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Baleando, tío La gente se está yendo Hay que ganar esta partida Como sea, tío Ya está O sea Gano la partida Más lagada De Fortnite Pero mira Que no puedo andar Pero míralo A ver Pero, pero Loco No puedo entrar No puedo entrar Vale, vale Entro Es que ¿Qué confones? Es que va todo el mundo laggeado O sea, no es que No es que vaya yo solo laggeado Va todo el mundo Todo el server va laggeado ¿Qué está pasando? Bueno, me voy a ráfagar Esto es lo No puedo llevar una norma de ráfagar Espérate Esta, esta Esta me la llevo ¿Qué haces en España? Son las 3 y 21 de la mañana ¿Eh? ¿Va bien? No Sí No sé Bien No, no, no No va bien No va bien No va bien No va bien ¿Vale? ¿Va bien ahora? No sé, ahora parece que vaya bien No, no No va bien Tío, me estoy mareando O sea Mira este Tío Cómo va la partida Vamos aquí, tío Tío, tío Esto me parece broma, tío Hay que ganar esta partida Hay que ganar esta partida Y hay que hacer un PvP de construcción No se va a poder construir así de coña A ver No sé A ver Luego, luego veráremos A ver cómo construir Debe de haber un hacker en el servidor No creo Esto es Play En Play no hay hackers Esto es el server Que está muveado O algo Hay otra persona, ¿eh? Por aquí La gente no sabe ni a qué está jugando La gente está ahí así Bueno, bueno Uno con jetpack se la juega Ese hombre Es valiente Ponerse jetpack en esta situación es valiente Madre mía Madre mía A contar con esto Parece una broma Parece incluso una broma Vamos Pero me de construcción aquí Opa, ¿dónde está? No te veo No, no, no Me estáis al mundo Eh, ¿qué pasa? Que es el mejor del mundo ¿Qué pasa? Bro Bro ¿Dónde está, tío? No tengo balas ¿Cuánta vida tiene? ¡Es hacker! No tiene balas de escopeta ¿Cuánta gente hay aquí? ¿A quién me lo puede explicar? Me piro, tío Tengo miedo Hay mucha gente Tengo miedo Tengo miedo Tengo guant ¿Te quita 16 de fecho? ¿Sí o no? Madre mía Me va la A que esto todavía Está broken esto Madre mía ¿Sí o no? Como me pongo la trampa Estoy muerto Vamos Qué buena Menos mal que no tenía trampa Porque, vamos Me pongo la trampa Y estoy muertísimo En esa situación Me voy a quitar el jet Para que no me queda nada Vale Ok Nice ¡No! Me han venido Me ha dado un infarto ahora mismo, tío Me ha dado un infarto ahora mismo Me ha quedado un infarto ahora, gente Necesito Necesito Que me hagan el de esto, tío ¿Cómo se llama? Qué susto me he llevado Vale Ok Modo Blitz, sí Es el modo Blitz Es verdad Es el modo Blitz Por los árboles Y por... Si pico árboles Me dan mucho material ahora Es cierto ¿Ve stream de gente de PS4 o solo de PC? Yo veo más gente de PS4 que de PC Porque Yo ver gente de PC No me... A ver Veo que son muy buenos Tal Madre mía Es el mejor del mundo Dios súper bueno Es el mejor de España Pim pam Pero a mí eso no me ayuda en nada Es como Ver a alguien de PC Es como... A una persona de Play No le ayudan nada Ver a alguien de PC Ver a gente de Play Sí Yo veo gente de Play buena Y mejoro viéndolos a ellos No viendo a la gente de PC Porque A fin y al cabo Ves a un tío Construyendo una torre Eiffel En un segundo Y dices Bueno Pues vale ¿Sabes? Ojalá poder hacer esto en Play O sea Lo ha matado Creo El otro no Sí Pues nada Toda luz para mí Toda luz para mí Me acaba de explotar Mucho Ese hombre Me va a venir a rusear Tío Otro más Qué buena tío Qué grande Ese hombre es un grande tío Ese hombre es un grande Del mundo El otro tío Le podría haber quitado algo de vida A este tío ¿Sabes? Se cayó Se puso nervioso El otro no le ha quitado nada de vida ¿Sabes? Madre mía Pensaba que estaba tocado A ver Vamos a llevarnos esto Supongo que habrá por algún sitio Minis Sí Ahí miren Bueno Me voy a meter las dos Bueno hay más pociones Madre mía De sobra Aquí en vez de PS4 Yo veo mucha gente en PS4 Que es muy buena Con sensibilidad al 10 Y juega Vamos Que parecen gente de PC ¿Sabes? Digo Joder Veo mucha Mucha gente buena Madre mía Nombre es ahora mismo No sabría deciros todo Entonces No sé No, no Me he dejado Otro loot ahí Un ascar Me he dejado De todo Vamos Pero bueno Tuve que quitar esto De 8 en 8 Me he dejado ahí De todo Pero bueno La viatura Ya sabéis Ay Dios mío En el móvil igual Yo sé un power Jugando a un móvil Que construyo Mejor que una persona De Play 4 Tío Ese tío es un genio Del mundo Un botequima Un botequima Con las balas Desde el juego Con las balas Desde el juego Uh Nice Nice Ese no es malo ese, eh Me ha pillado la altura muy bien Me ha pillado la altura muy bien Voy a ir a por el globo a ver si hay un botiquín o algo Para tenerte la vida al tope, para enfrentarme a ese tío Ese tío no es nada malo ¿Está dentro? Uf, por los pelos Vale, le están roseando Nooo Dame algo, tío No, esto... ¿Qué haces? ¿Qué loro qué haces? Vale, eres un cara flauta, tío ¿Qué te pasa? O sea... ¿Qué te pasa? Vale, he inventado Este es el bueno, este ¿Qué te pasa, tío, 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 tío Nice Era muy bueno GG GG, bro Muy, muy, muy bueno Vale Tengo que matar al último Si no, estoy muerto No puedo ganar por la tormenta también, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha abierto el paracaídas aquí arriba, tío? Va a ganar él, creo GG Muy buena, gente Muy, muy buena Muy, muy buena, GG No, 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 no No, 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 no. ¡Gracias!